La Policía Nacional con sus unidades especiales hicieron un operativo de gran impacto. Después de varios meses de investigación de la UIACE, en coordinación con la Unión Europea, ven que un vehículo salía de una finca, se dan a la fuga y lo interceptan. Al realizar un registro al vehículo, lo encuentran en su interior casi media tonelada de droga. Posterior, con el mismo vehículo y en compañía del señor fiscal de turno, ingresan a la finca y en uno de estos establecimientos otra media tonelada. Varios documentos en el vehículo encuentran que tienen arrendado un domicilio al interior de una urbanización y encuentran en el mismo 7.241 paquetes rectangulares en cuyo interior tenían sustancia blanquecina, que realizada la prueba de campo da para positivo para cocaína. Sumando estas incautaciones nos dan un total de 8.187 paquetes, que quiere decir 8 toneladas, 187 kilogramos. Aparte de esto tenemos 4 detenidos. Tenemos el vehículo incautado que es un Mitsubishi, es un vehículo tipo modelo Montero. Igualmente encontramos al interior de la finca una cartuchera y al interior del domicilio en la urbanización encontramos una pistola con 7 municiones calibre 9 milímetros. Muchas gracias. Gracias por ver el video.